He vuelto a soñar con los otros papás, ¿sabes, mami? Cuando se despierta es como si... como si estuviera en otro sitio y... y volviera. Tu otro papá... es este. Esto es allí. Ashley, Hindon, Beja y Caprián. Esa película que se trae usted con Diana, quítale. Suena a bam, bam. Cadáveres, sangre. Lo que la agencia va a ofrecerle... es lo que usted ya ha pagado. Un auténtico baile con la muerte. Te digo que José Miguel estaba allí. José Miguel está en Buenos Aires. No vuelvas ahora. No quisiera morirme... sin decirte que yo nunca he conseguido olvidarte. Adiós.